Esto no tiene mucho que ver con el tema, pero lo quiero dejar bien claro, que de verdad hay gente que todavía se confunde. Heterosexual, en su más básica definición, hombre que se siente atraído sexualmente por las mujeres y mujeres que se sienten atraídas sexualmente por hombres. Homosexual, hombre que se siente sexualmente atraído por hombres y mujeres que se sienten atraídas sexualmente por mujeres. Y la gente cree que no, pero también existen los bisexuales, que se sienten atraídos ambos por los hombres y por las mujeres. Habiendo aclarado esto, vamos al tema. A mí ni siquiera me gusta el término salir del clóset, porque creo y entiendo que no debería haber un clóset en primer lugar. La única razón por la que existe un clóset es porque hay gente que hace que los demás se sientan incómodos en su propia piel, obligándolos así a meterse desde muy tempranedad en un clóset emocional. Por lo general se entiende que salir del clóset significa reunir a uno o varios amigos o familiares y cuando te sientes lo suficientemente cómodo con tu sexualidad, decirles acerca de tu orientación sexual diferente a la de la mayoría. Pero yo no quiero hablar de esa salida del clóset. Quiero hablar de otra. Vamos a llamarla la salida del clóset casual. Y estoy hablando de cuando estás conversando con alguien y te preguntan, ¿cómo se llama tu novia? Y tú respondes, mi novio, Fernando. Me refiero a esa salida del clóset, la que le enseña a la gente a dejar de asumir que todo el mundo es heterosexual. Un amigo me dice que no sale del clóset con sus padres porque tiene hermanos heterosexuales y él nunca ha visto a sus hermanos ir donde sus padres y decirle, madre, padre, soy heterosexual. Sin embargo, esa es la excusa más barata del mercado. Porque sus hermanos sí llevan a sus novias a la cena de navidad y él no lleva a su novio. Sus hermanos pueden decir lo buena que está una mujer en la calle cuando la ven caminando. Él no puede comentar nada acerca de los hombres. Entonces no quieras utilizar la misma excusa de un heterosexual cuando el trato hacia ti no es el mismo. Yo estoy a favor de que las personas tengan el derecho de mantener su sexualidad para sí mismos. Eso debe ser respetado. A la misma vez, también creo que es importante que las personas traten abiertamente su sexualidad. Entiendo que no existe la necesidad de revelar tu sexualidad. Sin embargo, sí creo que es importante ser visible. Es solamente con ese aumento de visibilidad y transparencia que la sociedad y el mundo que nos rodea poco a poco se convertirá en un lugar más igualitario. Y a los homosexuales en el clóset les pido que se hagan una pregunta a un nivel más personal. ¿Cómo puedes tener tú una relación de amistad fructífera con quien seas si una parte significativa de tu vida se mantiene en secreto? En última instancia, creo que todo el mundo tiene la libertad de salir o no salir del clóset cuando lo vea necesario. Sin embargo, el mundo sería un mejor lugar si todo el mundo estuviese fuera. De eso no tengo duda. Así que si el ambiente en el que estás es seguro, sal del clóset. Deja de vivir la vida que los demás quieren para ti y comienza a vivir la que tú quieres para ti. Y recuerden, que tengan un bonito resto del día. Bye. Les pido de favor que mantengan el área de los comentarios limpias de ofensas vacías. Agradezco que tomen el tema con la seriedad con la que lo trato yo. Te recuerdo que por favor, si te gustó el video le des manita arriba. Si no estás suscrito, por favor suscríbete. Y si estás suscrito, muchísimas gracias. Bye.